Claro, buenas noches, gracias por la oportunidad también y bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado porque esperábamos un resultado positivo porque estábamos peligrando quedarnos, pero gracias a Dios hicimos tres puntos. Así es, la oportunidad, muy bien, muy bien el partido. Gracias a todos los compañeros. Eso es lo importante, ¿no? De que venir con la mentalidad positiva y sumar, como dijo usted, estaban peligrando, pero bueno, ahora seguir mentalidad positiva para poder seguir sumando los jugadores. Así es, así es, nos falta una fecha más en la cual tenemos que ganar para poder seguir a la siguiente fase y seguir luchando por el objetivo, que somos buenos amigos. Es importante también que sus compañeros vengan a los partidos. Claro, claro, eso hoy, gracias a Dios, vinieron uno o dos más, a pesar que nos faltan muchos jugadores más que no están viniendo, pero bueno, vamos a esperar el otro siguiente partido que es decisivo y buscar el buen resultado. Saludos para su equipo y también para la Liga AA. Igualmente, un saludo muy especial, gracias por la oportunidad y gracias a usted, gracias a Robert y gracias a usted también. Gracias, buenas noches.